¿Sabe cuál es la diferencia? Que mientras muchos metían la cabeza abajo de la cama me hice cargo de un país que hablaba de un gobierno de salida, helicóptero. Yo creo en un estado presente, pero eficiente. Defendemos la escuela pública cuando tenemos buenas escuelas, pero los docentes adentro del aula. Lo primero que tenemos que estar convencidos es que no somos el país de mierda que dicen ellos, que somos un gran país. Está bien hablar, pero yo entre hablar y hacer elijo hacer. Hoy puedo decir con orgullo que ningún trabajador va a pagar impuesto a las ganancias. Cuando hablo de la generación de empleo, hablo de 12 meses consecutivos de creación de empleo. Cuando hablo de la recuperación PYME, hablo de 12 meses con creación de 11.300 nuevas empresas en la Argentina. Desde el 10 de diciembre el presidente soy yo. Entonces el desarrollo de la política exterior, de la política económica, la de la política de seguridad la defino yo. Y los cambios que tenga que hacer, los voy a hacer. Tenemos presidente. Tenemos presidente. Tenemos presidente. Tenemos presidente. Tenemos presidente. F character. Tenemos presidente. Gracias por ver el video.